La ciudad de Cascarita Adiós Cascarita ¿Cómo estás? Bien ahí, a tu madre Siempre aquella ciudad tan bonita De Cascarita ¿Qué se puede decir? Como han dicho muchos Una voz que es lo mismo Canta un son con bolero Que todo se desarrolla bien Entonces lo que dicen es que usted se pone a hablar con él Y no es posible una entrevista Sin embargo se para cantar y lo hace perfecto La dicción, todo De afinación Es perfecto Usted lo mira y dice No, no puede ser Mi nombre es Martín Chávez Me dicen Cascarita ¡A correr! Cascarita dejó su nombre bien puesto donde quiera que llegó Yo digo que Si la naturaleza Daba genio Ese fue uno de ellos Una escuela cubana de canto Una manera, un estilo De las agrupaciones De Museo Popular Cubana Que se ha perdido Un personaje carismático Natural Así él tiene una cosa que le hace falta a los artistas Que es el ángel Cascarita Era un gran fenómeno Música Era Cuba Era Santa Clara Música Y ya lo conocen por Cascarita 2 Porque él Cuando eran muchachos Le gustaban mucho las canciones de Cascarita Y entonces lo estaba imitando Y alguien le dijo Pero no Cascarita Y ya se quedó con Cascarita Porque hay otro Cascarita Que es el oficial Fue el cantante de la orquesta cubanacán Cantante principal Y entonces después de eso Ya cuando llegó la revolución Ya que él vino para acá Cultura Empezó Ya pero él en aquella etapa Nadie le Lo apoyó en el sentido De que hacía falta Alguien que lo guiara Él era una persona Que no tenía voluntad propia Para decidir nada Él le decían para acá Para acá Para allá Él hacía todo lo que le decían Yo puedo decir que cuando Cascarita Hizo de la suya Y Se quedó sin trabajo Hubo una persona Que estuvo también muy cerca de él Que fue Esteban Riego Lo raptó inmediatamente Y dijo Esto es mío Y yo me hago responsable de Cascarita Como el que lleva un niño de la mano Así fue Tenía que tenerlo de la mano siempre Porque aquello era terrible Cascarita Fue uno de los fenómenos Más interesantes De la música cubana Buenas noches Y bienvenidos A este Viernes de la buena suerte Una noche Donde siempre me acompaña Un público muy inteligente Que sabe que pasar por aquí Es llegarse de buena suerte Para el resto de la semana Es una noche en la que todo Pero absolutamente todo Está permitido Menos cortarse las velas Porque no nos gusta para nada Ver correr la sangre Entonces amigos La suerte está echada Vamos a disfrutar Esta noche de viernes Con estos De Cuba Y del mundo Los fabulosos Fakires Parte del éxito Parte del éxito De los Fakires Y de Cascarita Creo que del éxito final Surgió aquí en el Mejunge En el Viernes de la buena suerte Donde todo el mundo decía Vamos a oír a Cascarita Y a los Fakires Al Mejunge De Cascarita conocía su leyenda Pero nunca lo había visto cantar En vivo Una noche entré al Mejunge No hacía mucho Silverio le había dado Estos espacios De los viernes a los Fakires Donde Cascarita Tenía la voz líder Y al entrar Me pareció Llegar O estar en presencia De una postal de época El Mejunge se me puso en sepia Una voz Cantaba desde otro tiempo Cualquier persona Que haya vivido un Viernes de la buena suerte Aquí en el Mejunge Pues sabe de lo que yo estoy hablando Y sabe De la significación Y de la emotividad Que se podía vivir Cada noche aquí Cada vez que Cascarita Gritaba su célebre azúcar Eso es muy importante En cada propaganda Que usted ve de Cuba Y del exterior Cuando hablan de Fakires La foto que aparece Es de Cascarita A él le cae bien A todas las personas Debido a eso Muchos le hicieron daño Porque a él le gustaba La bebida Entonces todo el mundo Por tal de que le cantara algo Le hicieron un chiste Le brindaban bebida Que es lo único Entonces tuve una mala situación Porque prácticamente Lo apodaron borracho Ya era un borracho Sin embargo Él no era alcohólico Él simplemente le gustaba la bebida Me muero todos los labios Para no llamar a te Me queman tus besos Me sigue tu voz Pensando que hay otro Que pueda besarte Se quema mi pecho De radio y rencor Este tipo de artistas Este tipo de artistas Eran un todo integral Eran personajes Eran gente muy bohemia Gente que cantaban siempre Donde quiera que llegara Siempre lo hacían muy bien Cantaban en los bares En estos bares De gente de a pie Allí cantaban por un trago Era gente, repito, bohemia Gente tomadora Gente que le gustaba el ron Esa era su vida Como yo era fan de Cacarita Aparte de que cantaba bien Yo no sé Yo le cogí cariño No sé Yo lo cogí para mí Al extremo Que en todas las giras Yo era el que estaba con él Y ya cuando estábamos Aquí en Santa Clara Trabajando Yo lo iba a buscar a la casa En el nostorcito mío Y lo llevaba allá Cacarita era todo amor Todo jocosidad Toda empatía Yo no trabajé con él Pero Lo recuerdo Lo vi Lo vi cantar Lo vi caminar por las calles Lo vi hacer sus bromas Y tengo una anécdota Muy jocosa Que mi barbero Mamposo Siempre que yo me iba a pelar O me voy a pelar Me decía No me vayas a decir Como me decía Cacarita Y yo nunca le había dicho Qué cosa le había preguntado a Cacarita O le había dicho Cacarita Y le dije Chico Por fin ¿Qué fue lo que te dijo Cacarita? Dice No, Cacarita llegó un día aquí Y dice Vengo para que me pongas lindo Y le digo Cáscara Yo soy barbero No mago A veces en ocasiones Pues era una guerra de nervios Porque Cacarita era muy especial Cacarita por ejemplo Estábamos esperando Que había que comenzar a las nueve Pero Cacarita en las nueve y media y las diez Cacarita no aparecía Y de pronto Cacarita por una puerta que no se esperaba Aparecía Cacarita Él tenía Para cantar Los tres registros Grave Medio Y agudo Hubo un momento que Brinke le puso una canción a él Que estaba un tono por encima Y él la cantó normal como sin nada Porque tenía el dominio ese Entonces cuando terminó le dijo Maestro, creo que está un poquito alto Pero después que terminó La cantó todo el mundo Otra de las cosas eran las canciones Que le cambiaban la letra Y seguía cantando Y nadie se daba cuenta Entonces hubo una situación Que él no sabía hablar inglés Y le decían Canta yétete Y usted sabe que él se metió a cantar Yétete Y la gente Ahí le ponía la letra Que él entendía Y la gente le gustaba Y donde quiera Cacarita Yétete Pero que yétete Él no sabía hablar inglés Él no se quedaba callado Se le olvidaba la letra Yo tengo una grabación por ahí De la citiera Que cuando él falleció Yo saqué la letra Para darse al nuevo cantante Y al otro día Se me apareció el cantante Y me dijo Maestro Usted perdona Pero aquí de la citiera Nada más dice citiera Mira Todos los otros Lo inventó Cacarita Y no había por dónde cogerle la falta Entonces ella Échela la letra Cacarita Para mí era un hombre con condiciones excepcionales Un repertorio de música cubana impresionante Me acuerdo que él siempre andaba con una libretica Donde tenía todos los números que él cantaba Bueno, hay una canción que él Cualquiera Esa es una canción que él hacía muy bien Que él lo mismo te cantaba un song Que un bolero Que una canción Todo lo hacía bien Sin tener un grado escolar Tenía una adicción perfecta Todo Y lo mismo un tango Que no había género Cacarita no tenía género No sabía muchas veces el contenido de la canción que estaba cantando Pero lo hacía con una maestría asombrosa Cacarita cantaba temas, composiciones que ya uno había escuchado por otros cantantes Muy bien Pero al él cantarla Eran otros Era un creador desde su voz La citiera Él la cantó como nadie La guaracha que se me caigan los dientes y se miento No he escuchado otra vez Ese número Como lo hacía Cacarita Niebla del riachuelo Únicamente Cacarita y Pacho Alonso Nadie más ha podido cantarla mejor Que se me caigan los dientes y miento Que se me secuen los ojos y viento Que Dios me castigue si todo es mentira Lo que yo siento, lo que yo siento Hay un número que me gusta a mí mucho que dice Desengaño Ese es un número que a mí me gustaba que él lo cantara No, muchos números Él tenía una cantidad Un repertorio que yo me puso a admirar Que yo tenía una libreta Era como 80 números De distintos tipos Lo mismo cantaba un tango Que estaba una guaracha Cantar Changui Porque nosotros tuvimos el oriente Y tuvo que cantar Changui también Cascarita, bueno, tiene videos importantes En Islas Canarias En Islas Canarias Cuando trabajaron los paquiles allí Cascarita tenía custodio Porque era muchísima la gente Que iban a verlo A ser suavecito Que fue un número que él popularizó mucho Allí y ahí Donde quiera que se presentaba Tenía ese carisma Que hoy le falta a muchos de los cantantes A mí me gusta mucho Carola El son de altura Con sabrosura Bailarlo a sola Lo mismo a prisa que despacito Con sabrosura Bailarlo a sola Con sabrosura Lo mismo a prisa que despacito Cuando lo bailas Con tu chiquito Contenta Dice Música A mí te gusta mucho Carola El son de altura El son de altura Con sabrosura El son de altura Bailarlo a sola Lo mismo a prisa que despacito Cuando lo bailas Con tu chiquito Contenta Dice Música Suavecito 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 Música Música Suavecito Música Pero ven Costa Rica, ven a mí y dame un besito Suavecito, suavecito Como quiera que te ponga más, tú eres mi amor Suavecito, suavecito Una linda de villana, me digo a su maridito Una linda de villana, me digo a su maridito Me vuelvo loca chiquito con la música cubana Suavecito, suavecito Dame un besito así, arrepuña y te pima Suavecito, suavecito El son es lo más suprime para el alma divertir El son es lo más suprime para el alma divertir Se despierta de morir Y el poro bueno no lo estime Suavecito, suavecito Como quiera que te ponga mamá, yo te voy a vacilar Suavecito, suavecito Vamos a seguir bailando, este baile popular Suavecito, suavecito Ya nosotros no nos decían Aquí decían Ahí va lo suavecito De aquí surgió también una gira larga que hicieron por toda Europa Otra, Estados Unidos Que creo que trabajaron en todos los estados Lo más interesante de todo esto es que Cascaritas recorrió el mundo Y para él nunca había salido de este país Porque él nunca supo dónde estaba Él decía, bueno, estuve en París que está cerca de Francia En Francia le dijo el chofer Espérense aquí que me lleve a la casa un gordito Y nosotros ya para subir para la vía Vamos Cácara No, 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 yo voy a la casa un momentito Y el chofer esperando Pero estamos en Francia, Cácara Bueno, cuando se nos pedió en España Aquello fue grandísimo Él tenía una molestia Pero no decía, ¿no? Y entonces lo llevamos al médico Es decir, la responsable lo llevó al médico Pero ya no es como aquí Que tú llegas con el enfermo Y entras para decirle Porque él no sabía desenvolverse y decir nada Entonces le dijeron No, ustedes se quedan allá afuera Y lo entraron para el salón Y nos dejaron en el salón de espera Por teléfono Hubo un momento que llamaron Y decían, el médico se demora Porque están en operaciones Y entonces Le esperamos ahí Y cuando se volvió a llamar Dieron, él no está No aparece ¿Cómo que no? A buscar a Cascarita Por todo aquel hospital Que era tres pisos Buscándolo por aquí Porque había mucho frío Y entonces pensamos Que estaba acurrucado En un lugar de Revis Por el frío Hubo 24 horas Buscando Cascarita Oiga, en los televisores La carazazaza de Cascarita Y yo decía ¿Pero qué es esto, mi madre? No apareció Cascarita Porque en la calle No había nadie Porque era un frío muy grande No, no se lo lleve Dejerlo aquí Y yo quisiera que usted viera Él estaba como si no hubiera pasado nada Normalmente, ¿qué? ¿Qué pasó? Nada Normal Y lo único que pudo decirle a Brinque Maestro ¿Dónde cantamos hoy? Y a los dos días Teníamos que tocar En la calle 54 En Madrid Y yo decía Que te hubiera remontado a la gente Con la cámara Y yo decía Mira el que se perdió Mira el cantante que se perdió Porque es la parte de eso Su figura No era bonita Pero no sé El cariño Le caía bien a todo el mundo Y yo veía toda la gente Tirándole fotos Tirándole esto Y ya esa es una De las que se fue Porque en La Habana Se nos perdió también Cuando íbamos Vaya para Venezuela ¿Cómo estás Cascarita? Se perdió Entonces lo encontraron Por el tren La acerción de tren Porque él vivía En Santa Catalina Y él dice que iba a ir a la casa ¿Cómo vamos a decir? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde tú estabas? Cociné Que ayer fui a buscarte Y nos viajé Te llevo a la fuera El pintón y el teré Y por tu culpa Suspendimos el pente ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? Disfrutando compadre Vacilando ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? Recuerdo Algo que él mismo me contó Estaba en Nueva York Con los Faguiri Y se encuentran O coinciden allá Con compadre segundo Compadre al velo Le dice en su tono oriental Cascarita ¿Qué tú haces por aquí? Y él respondió rápido Lo mismo que tú Pasando el cepillo Yo enseñé a firmar Porque Cascarita Te firmaba Y ponía Martín Chávez Y Espinosa Necesitaban unos periódicos Para poner el nombre Entonces yo le dije Mira Martín Vamos a hacer esto Le hice una M Y le daba la voz Y la CH Y Chávez Bueno Pues eso costó trabajo Para que él Y después al final Hacía así Se mueven Y tiraba el punto Hay una anécdota Muy importante Porque él no recordaba mucho En un momento Nosotros le ayudamos mucho Para que le cambiaran la casa Aquí Me parece que fue muy importante Mi ayuda La de Nelly Que era la directora de Cultura Y cuando aquello Humbertico Era el presidente del gobierno Y Díaz-Canel El primer secretario del partido Pero para él Era muy difícil En su cabeza Decir Humberto Rodríguez Y Miguel Díaz-Canel Él Muy sencillo Lo unió en un solo hombre Y le puso Humbertico Díaz-Canel Ya le damos lo mismo Para uno Que para otro No tenía malicia Ninguna Si tan es así Que cuando vinimos De España Sacarita Dí en qué lado Tú Es un lugar Que le dicen España Y el chico Ya lleva allá Como seis años Fuera este grupo Sin embargo la gente La gente lo recuerda Es decir Que esas cosas buenas Perseveran en el tiempo Y eso es una facultad Que no tiene Todo el mundo Ni tiene todos los músicos Y con paratón Te pago así Onde se engaño más De amor Lamentablemente La gente pasa por la vida Como él pasó Y recuerdo Que a su entierro Fuimos Si eran Diez personas Eran muchos Y estábamos encerrando A una gloria De De la música Cubana Porque él es De una figura Que no se debe olvidar Nunca Que deben darle Un poquito más De divulgación Por ejemplo Para oírlo Yo quisiera oír Los números De él que lo quisieran Por ejemplo La W Yo a veces me pongo a oír Quiero oírlo Porque yo lo disfrutaba Aparte que tocaba conmigo Yo lo disfrutaba Cantando Que lo disfruté Vaya que hicieran Un poquito más Como esto Un homenaje Que estuviera más en cuenta Yo lo recuerdo Primero Como un cantante Completo Repetuoso Nunca faltó El respeto A nadie Él Nada más Que con un cigarrito Ya el tenía No hay dos cagarritas Búsquelo donde quiera Que no lo hay Y luego a ver Venga por ese Cualquier día Y cualquier hora Está ahí mismo Te lo ha encontrado Sentado ahí Sentado en la puerta Ahí Quiere Mentira Que ya conozco Bueno, oye Está el bolero De esta canción Bien, bueno, arriba Y ahí mismo Él mismo sacaba la melodía Y ahí Abúsame Taca, 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 taca 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 Taca, 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 taca Estoy tan enamorado De la nera Tomasa Que cuando se va de casa Que triste me pongo Ay, ay, ay Esa nera linda Que me echó mi longo De la nera linda Que me echó mi longo